No debiste volver De ayer, de ayer Tu corazón es un delincuente Que te roba lo que siente Y te deja casi a la muerte Entiende que se siente Es tu trampa, soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Gracias.